Como se puede ver ahora estamos en sala de llegada en Plaza Norte, Terminal En este bus es que hemos venido desde el Chiplayo a Lima Perla del Alto Mayo Ángel Divino Acá tenemos a Megabus Plac Acá tenemos a Plac Plac Linda Stomach Plaza Norte Todos llegan a Lima Ya tenemos otro bus Alto Mayo dice Perla del Alto Mayo Y así hay cientos de buses que llegan a la capital Sala de espera Aquí estamos otra vez saliendo del terminal Nosotros vamos ahora al terminal de 28 de Julio Que está más al centro de la ciudad Aplausos Lenguamos Aplausos Mientras Asa Pueblo Aplausos Bajo un calor impresionante. Esta es la sala de embarque, la prestigiosa sala de embarque. Y estos son los buses que esperan su turno para salir a diferentes destinos. No hay nada. Y esta es más o menos toda la información en relación a la llegada al terminal Plaza Norte. Pues ahí los dejamos con estas vistas muy gratas deseándoles bendiciones y abrazos.